Asaltan la sede de Unpacu en Santiago de Cuba y arrestan a su líder José Daniel Ferrer. José Antonio Évora tiene el informe. Esta agresión de ayer mientras repartía comida a los santiagueros fue el ensayo que hizo la seguridad del estado antes de lanzar hoy un operativo contra la casa de José Daniel Ferrer que continúa desaparecido. Ayer mismo Ferrer había dejado claro que no iban a amedrentarlo. Sigan repartiendo los alimentos, sigan repartiendo los alimentos que aquí nadie va a parar, nadie va a parar que sigamos atendiendo al pueblo. Ovidio Martín Castellanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, se lo contó así a Radio Televisión Martín. Desde aproximadamente las ocho y pico de la mañana ellos llegaron con un operativo muy represivo, un gran operativo con tropas especiales, tropas antimotines, guardias de prisiones, agentes de la policía política en motores y carros, cualquier cantidad. Según Martín Castellanos, llevaron grúas y vehículos de movimiento de tierra para allanar la vivienda y cerraron toda la cuadra y les dijeron a los vecinos que no podían salir de sus casas. Todavía permanece el operativo cerrado todo allí para que nadie fuera a llegar al lugar. Además de Ferrer y su esposa, la doctora Nelva Ismarais Ortega, estaba en la vivienda el bebé de la pareja. Esta es la respuesta de la dictadura a la labor humanitaria que realiza Unpacu con los desamparados, escribió en Facebook la activista Caterin Mojena Hernández. Los esbirros pintaron de rojo la fachada de la sede de Unpacu para borrar los mensajes de patria y vida, pero los activistas volvieron a escribirlos y enfrentaron así a los represores. ¡Más de la comunidad! ¡Más de la comunidad! El senador Marco Rubio dijo en Twitter que con la detención de Ferrer, el régimen demuestra una vez más su naturaleza siniestra, violenta y cobarde. José Antonio Évora, América Noticias.